Muy buenos días, yo no quería dejar de grabar este breve videocomentario, nuestro máximo tribunal de justicia, sea mafia, la corte cuando se topa con los bancos, grandes sindicatos, con los grandes intereses económicos de los corruptos gobernantes de este país, la corte resolvió en contra de Mérida, en contra de los meridianos, en el altar del procedimentalismo, la corte le da una tarascada al presupuesto de la ciudad de Mérida y la corte ha fallado en contra de los ciudadanos, una vez más, porque hace unas semanas, en el caso de Uber, no resolvió adecuadamente la controversia que había promovido el Partido Acción Nacional en contra de la Ley del Transporte del Estado de Yucatán. Yo le manifiesto a Renan Barrera mi apoyo, no como ahora dicen los periodistas pagados por el gobierno, de que nadie pidió, pues es falso, después del gobierno de Araujo, precisamente porque habían dejado la ciudad en estado de desastre. Tenemos que decirlo, la corte sea mafia, con todas sus palabras, la corte no hace justicia, ¿verdad? La corte aplica ilegalismo y se vuelven ministros codigueros, ¿verdad? Y abogadillos municipales cuando tienen que resolver a favor de la justicia, en favor de los ciudadanos.